Bueno, Samuel Hernández, gracias por estar con nosotros en Dando Candela. ¿Cómo estás? Bien contento de saludar a ustedes por esta red cibernética, bueno, y también por toda la gente que va a tener alcance a través del internet. Así que bendiciones, que bueno saludarte. Samuel, gracias, el placer es de nosotros. ¿Qué te ha parecido este inicio de Semana Santa que comenzó con el Domingo de Ramos y toda esta Semana Santa como cantante cristiano y persona creyente de la fe que lleva el mensaje a millones de personas en tus redes sociales? ¿Qué te ha parecido esta Semana Santa que ha sido inédita, sin precedente en el mundo entero, donde todas las iglesias están vacías? El mismo Papa Francisco también está haciendo todas las misas y servicios sin gente. ¿Qué te ha parecido, verdad, a ti esta pandemia en cuanto a las iglesias y a la Semana Santa? Bueno, no es fácil porque aunque yo siempre estoy muy activo en Puerto Rico, de hecho vivo en Puerto Rico, hay muchos que ya no están aquí, pero yo me muevo mucho de las iglesias, en las plazas públicas y tengo mucho contacto con la gente. Yo hace como tres meses me di cuenta que yo me he dedicado a abrazar a la gente, porque si yo canto una o dos veces por semana, ocho, diez o quince veces al mes, pero doy 150 abrazos, pues yo me he dedicado a abrazar a la gente, tener ese contacto físico. No estoy acostumbrado a ver las iglesias cerradas y mucho menos estoy acostumbrado a no poder abrazar a la gente. Para mí ha sido algo muy difícil porque yo, sabes que donde quiera que te voy, te voy a te abrazo. Y a los muchachos también, y los saludos, ese afecto, ese respeto que se me hemos tenido. Y no ha sido fácil. Primeramente porque, por una parte, hay un mensaje de fe que se está llevando sin precedentes en las redes sociales. Activos como nunca. Y esto no se queda aquí. Esto llega al mundo entero. Pero nos hace falta el contacto físico. Y ahora, pues, tenemos dos tipos de mensajes. Porque en Semana Santa, pues, el mensaje era de salvación y restauración. Pero este año hay un ingrediente adicional que es la incertidumbre, que es el temor, que es el miedo. Y la gente le dice, ok, ahora no hay salvación. Claro que sí, tenemos, estamos en tiempos finales. Tenemos que buscarle a Dios. Está bien. Tenemos que mirar hacia arriba. Pero, pero siento algo aparte de la salvación, que es la incertidumbre. Y eso, o sea, hay que hacer más este año. Más porque hay mucha incertidumbre. Y precisamente tú lo haces mucho, que utilizas mucho tus redes sociales, que le llegan a muchas personas en diferentes partes del mundo. Y así ha estado haciendo la iglesia también. La persona llevando la palabra a través de la internet, que eso es el mismo Papa. Está transmitiendo todas sus misas y todo a través de la internet. Siempre lo ha hecho, pero ahora más que nunca. Y las mismas iglesias están haciendo las misas por internet. ¿Qué te ha parecido esto que le han sacado provecho de forma positiva al internet? Una gran lección para nosotros los cristianos. Hace unos cuantos años decían que la televisión era el cajón del diablo. Y nos dimos cuenta que en la televisión estamos llevando palabras. Entonces yo decía, YouTube. Mira, esa gente de YouTube, ahí la gente me escucha y no compra discos. Ahora YouTube me sostiene. Y nos pasó igual con la internet. Que esa computadora, que la internet y qué sé yo qué es la internet. Y pasaron los años y se ha convertido en el único medio masivo para poder compartir la palabra. Así que para mí ha sido algo extraordinario ver las iglesias, todas las iglesias activas. ¿Sabes qué aprendí? Que el templo está cerrado. Las iglesias somos tú y yo y nosotros no estamos cerrados. Estamos disponibles 24-7. Porque esto es por la mañana, por la noche de madrugada. Este viernes voy a hacer un live con Rosy Rivera, la hermana de Jenny Rivera, que le sirve al señor y su esposo. Y ¿sabes cuál va a ser? A las 10 y media de junio, 11 de junio. Las 2 de la mañana mía porque ellos están en California. O sea, no hay límite. Esto es 24-7. Y yo felicito a las iglesias porque están más activas que nunca. El templo está cerrado, pero la iglesia está viva y está muy activa. Muy bien. Samuel, en cuanto a ti y a tu familia, ¿cómo han estado manejando esta situación? ¿Ha salido a la calle? ¿Qué te dice la gente en la calle? ¿Qué tipo de cuidados están haciendo tu familia y tú también, verdad, con esto del coronavirus? Yo he estado encerrado. Yo no salgo, punto. Yo he dirigido algunas campañas en televisión y radio. Quédate en casa. Y he sido obediente. En algunos casos he ido franqueado por la policía. En algunas emergencias que tengo que hacer. Por ejemplo, hay unos municipios que he ido a hablar de la ciudadanía. Tengan cuidado con bien poca gente, con mis guantes, con mi, ¿cómo se llama? Mascarilla. Una mascarilla. Las poquitas veces que he salido a llevar un mensaje directamente al lugar. He ido bien cubierto a bien poquita gente. Doy el mensaje, me desinfecto, me lavo las manos, regreso a mi casa. No me expongo ni expongo a mi familia tampoco. Pero estoy dispuesto para cualquier emergencia. Que haya que hacer. Si hay que ir a la televisión en tu canal, estuvimos la semana pasada en un programa de juego que está después de ustedes. Y fui personalmente y le hablé a Puerto Rico. Lo estoy haciendo ahora de mi casa. Pero yo quiero que sepas que el viernes antes no pude ir por un velorio que tenía que ir. Pero yo estuve a punto de ir el viernes al programa de ustedes, el lunes, cuando cerró el país el domingo. Yo el viernes iba para su programa y iba a ir con mi guitarra. ¿Sabes? No emito riesgo, pero si tengo que llevar el mensaje porque es indispensable llevar el mensaje, lo hacemos. Y yo considero que hoy más que nunca ese mensaje de fe hay que llevarlo por internet, donde quiera. Y hago cumplir, hago cumplir. De cárcel, cortó. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está. Samuel, entonces, hablando de ese mensaje, precisamente, quisiera que le hablara a toda esa gente que están con mucha ansiedad, como tú mencionas hasta al principio, mucho temor, mucho miedo. Muchos han perdido la fe, mucha gente que, desesperados, han perdido el trabajo. No se sabe cuándo va a terminar esto. Gente que ya, pues, el encierro, que es algo que es lo mejor que deben hacer, pero no todo el mundo lo maneja de la misma forma. No todo el mundo lo afecta de la misma forma. Tienen tanta, tanto miedo, tristeza, depresión. Quiero que, por favor, le envíes un mensaje a toda esa gente. Fernan, yo estoy en el mismo bote tuyo, de todos los puertorriqueños. Yo quiero que sepan que yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero en noviembre Dios me dijo, viaja hasta noviembre porque voy a hacer cosas grandes en Puerto Rico. Que está grabado y todo. Donde yo prediqué en la iglesia que me congregó y le dije, mira, Dios me mostró que va a mover el piso a Puerto Rico para que saquemos para afuera de lo que estamos llenos. Y suspendí todos los viajes diciembre, enero y febrero. Y dije a principios de enero, cuidado, que no esté un año sabático en Puerto Rico, yo y los puertorriqueños, por cosas grandes que Dios va a hacer. Pero Dios me decía eso a mi corazón, no para meter miedo, no para decirle que esto es el final, aunque estamos en tiempos finales, sino para decirle que la mano de Dios nos iba a sostener. Y yo sostengo ocho personas en el ministerio y se fueron todos los viajes, todos los compromisos del aeropuerto. No podemos salir de Puerto Rico, estamos en cuartelado y yo no te niego que yo soy un hombre de mucha fe. Pero hay días, han habido días en estos días que yo me he desesperado un poquito en no poder abrazar a mi papá, como yo comúnmente hago, no poder. Tanta gente, tanta necesidad, que yo quisiera hacer tantas cosas y me siento a veces impotente estar aquí en cuatro paredes sin poder hacer mucho. Pero me entrega esta herramienta de la internet para poder llegar a la gente. Y el miedo llega, la incertidumbre llega, el temor llega. Pero sabes que yo aprendí hace unos cuantos meses, no solamente a creerle a Dios, sino a confiar en Él. Y eso me hace vivir un día a la vez y creer que esto es temporal, que lo que viene para Puerto Rico es grande y Dios nos va a sostener. Pasamos Irma, pasamos María, pasamos los temblores, nos cayó fuego del cielo. Mira, yo antes decía dormir sin aire acondicionado es imposible, ahora duermo con abanico y sin abanico, duermo en la sala, duermo afuera. Puedo estar un mes sin salir y Dios me sostiene. Pero la pregunta que le hago a los puertorriqueños es ¿Quién se costó dos sin comer? Tengo una palabra que darle a los puertorriqueños. Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. La familia es lo más importante, Dios es lo más importante. Ya los deportistas, ya el deporte no es lo más importante, ya la política no es lo más importante. Ya la economía no es lo más importante, ahora es tú lo más importante. El abrazo que te voy a dar pronto cuando esto pase. Compartir en familia, convertir la casa en un hogar, hacer las cosas que hace tiempo no hacían y añorar la familia. Añorarla, buscar a Dios como nunca antes, tener un tiempo de reposo. Se reinventó la tierra, las aguas están limpias, los animales salieron, todo obra para bien. Lamento mucho las muertes que han habido. Claro que sí, lamento mucho, pero creamos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y por tercero, vamos a alimentar un poco la fe para que la duda se muera de hambre. Esa maldita ansiedad que nos está consumiendo. Dice la palabra echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Si él cuida de las aves. Mira, tú sabes lo que es un chango, un chango de esos rietos. Los negros. Se metió uno a mi casa y entonces fue al baño, fue a la sala, fue a la habitación de mi hijo, fue a la habitación. Mira, se quería ir y yo sé cómo yo saco este chango también lo he cogido y sentí la voz de Dios que me dijo internamente. Si yo cuido de las aves, también voy a cuidar de ti. Entonces, yo aprendí hace unos meses para acá, a dejar de mis finanzas a Dios que se va a encargar, a dejar de mi familia a Dios que se va a encargar. Lo más importante en este momento es disfrutar el momento en familia, es atesorar cada segundo, porque estamos vivos. El pan va a aparecer y nos va nuestro pastor, nada nos va a faltar. Pero tenemos que alimentar la fe para que la incertidumbre se muera de hambre y podamos respirar hondo y decir como ese almista dijo, el día que temo en ti confío. Bueno, yo va, fortaleza en el día de la angustia y él dice y conoce lo que en él confía. Mi nombre es Samuel Hernández, apruebo este mensaje para dar no candela. Oye, Samuel, mencionaste y te afligiste cuando hablaste de tu papá. ¿Cómo se encuentra él? ¿Has hablado con él por teléfono? Bueno, es que yo soy un mamá boy, un papá boy, yo no sé si lo dije bien, pero yo no quiero cuenta con los papás míos. No, no, pues le gusta que aguas que se entre y cobe y podemos salir, pero hasta a mí me dejan. Me hago un ranchito de cuatro paredes allá de madera y sin, y me voy para sidra con los papás míos. Mira, pues hablo con ellos todos los días, todos los días, por la tarde, por la noche. Y tuve que verlo la semana pasada porque mi mamá estaba sangrando y la llevaron al hospital. Pero gracias a Dios salió bien y se hizo viral un video que hay en las redes sociales. Cuando yo, antes de ir a ver a mi mamá, estaba cantando yo, tú siempre tienes el control. Y estaban orando por mí porque yo, mi mamá se enferma y yo me afrijo. Y de momento, cuando terminé de cantar, escuché una camioneta lejos. Que estaban cantando, tú siempre tienes el control. Y yo, ¿será un vecino que puso la canción? Era una guagua en las calles de Sida. Y yo comencé a llorar, yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Cuando llamé mi papá, mira papá, voy a verte. Me dijo, ya me dieron de alta tu mamá. Entonces, como un asunto de hospital, pude verlos con la medida de seguridad. Y pude decirle, Dios mío, qué bueno. Y verlos acá y no los puedo ver como antes. Y me aflige, claro que me aflige. Porque mira, yo hace dos años para acá que me hicieron las mejores ofertas de radio. Me hicieron las mejores ofertas de televisión. Y yo rechacé todas las ofertas por irme a abrazarlos a los viejitos y los enfermos de cáncer en las casas y en los hospitales. A eso me dedico. Yo sí canto y predico. Yo no soy pastor. Yo me dedico a abrazar a la gente. Pero eso ha sido tan duro para mí este proceso. Y mis padres los veo dos, tres veces a la semana. Ya no puedo hacerlo por esto que está pasando. Pero eso no es más que yo añoro. O sea, yo, cuando yo te vea en la radio y en televisión, te van a un abrazo por lo menos de diez minutos. Mínimo, mínimo. Y a tus compañeros también. Tú sabes, porque es que es muy... Y tú no sabes cuándo va a ser tu último abrazo. Yo aquí, a Papo Brenner, lo abracé aquí una vez. Duro. Y yo jamás pensaba que ese iba a ser el último abrazo. Un día viajé con Topic and Mary de Miami a San Juan. Una conversación bien linda cuando trabajaba en SBS. Ese fue mi último abrazo que yo le di. Pues entonces yo aprendí a aprovechar cada segundo como si fuera el último. Por si no hay mañana, hay que demostrar qué sentimos, demostrar qué nos amamos y seguir siempre en esa coinonía. Especialmente en estos tiempos. Oye, Samuel, quiero, ¿verdad? Qué mejor manera de cerrar la entrevista con una canción que le brinde esperanza, que le brinde fe al pueblo. Y yo sé que la música y la canción siempre es una forma muy buena que quita depresiones en la gente, quita la tristeza. Y qué mejor que tú para que la brindes y le hables de esa manera que tanto sabes. Hay una canción que se llama Estoy confiando en Dios y lleva unas cuantas semanas en la radio, número uno en la radio cristiana. Lleva más de 400.000 visitas en YouTube. Es un video que ya en dos semanas va a tener millones de visitas en YouTube. Ha ministrado mucho. Se llama Estoy confiando en Dios. Si me preguntan cómo estoy En tanto candela estamos confiando Estoy confiando en su grandeza Estoy confiando en su grandeza Porque Dios Porque les muero Fortaleza en el día de angustia Y conoceros que en Él confía Confío en sus promesas Confío que Él lo hará ¡Oh, oh, 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 sigo confiando y creyendo que lo recibiré sigue su voz si me preguntan como estoy en Puerto Rico estamos confiando pero déjame hacerte un poco ríe un poco ríe el internet no hay límite de tiempo en televisión, sí aquí no te pueden cortar dale para adelante yo siempre tiene el control por el que desesperarme cántalo yo siempre tiene el control por el que atemorizarme y aunque no entienda lo que sucede vivo tranquilo yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control soy bendecido soy bendecido duermo tranquilo yo vivo en paz porque Dios siempre tiene el control para finalizar Dios es nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro concorcio es la tribulación y aunque se traspasen los montes a la mar aunque Puerto Rico siempre tenemos que cantar aunque Puerto Rico tiembla y tenemos con esta que tuviera fe como un grano de mostaza eso lo dice el Señor que tuviera fe como un grano de mostaza eso lo dice el Señor yo le diría a ese virus muévete muévete tú le dirías al coronavirus muévete esa montaña se moverá se moverá se moverá esa montaña se moverá ¡eh! en el estudio levanta las manos y alaba levanta las manos y alaba levanta las manos ¡eh! excelente excelente Samuel muchas gracias por tu tiempo por lo que estás haciendo también de llevar el mensaje de fe y esperanza y buena música como siempre por años y décadas llevas haciendo ¿cómo la gente ahora más que nunca te pueden seguir en las redes sociales? Samuel Hernández oficial en Facebook Hernández Samuel en Instagram y en Twitter en el teléfono 787-704-8176 el email agendasamorehernández arroba gmail.com si no me consiguen le escriben al inbox a Dando Candela y ellos me llaman seguro que sí Samuel un abrazo cuídense bendiciones para ti toda tu familia y nuevamente gracias y sabes que Dando Candela siempre siempre será tu casa gracias les amo más que nunca sigan haciendo lo que están haciendo por internet porque pronto la visita que no le di porque el domingo antes vino el alto que te queda vamos entonces a hacerla cuando regresemos vamos a hacer la fiesta más grande allá Hernando Candela y mira nos vemos Samuel muchas gracias un abrazo cuídense chau